Las inundaciones siguen causando estragos en Guainía, su capital Inírida está inundada en un 50%. Las comunidades indígenas son las más afectadas, pues sus cultivos están bajo el agua y no tienen cómo subsistir. Inírida tiene 22 mil habitantes y está a 680 kilómetros de Bogotá, a donde solo se puede llegar por vía aérea. El casco urbano y su zona rural están bajo el agua. Esta es tal vez la peor crisis que han tenido. Tenemos 14 mil afectados en todo el departamento, 4 mil familias. Como usted puede evidenciar, el 50% del municipio de Inírida se encuentra bajo el agua. La comunidad indígena Cubeo llegó desde Baupés hasta Inírida huyendo de la violencia luego de la toma de Metú hace 20 años. Ahora la inclemencia de la naturaleza se ensaña con ellos. Perdimos todo lo que teníamos, lo que es la siembra de yuca, los cultivos perdimos totalmente. No tengo más mi comida, se perdió todo, que yo no puedo hacer nada ahorita. La tarea de evacuar a los damnificados en este rincón olvidado de Colombia no es fácil. Los socorristas trabajan con lo poco que tienen. Cargueros, al hombro, a remo en algunos bongos, con las unidades disponibles. Las comunidades indígenas son las que se están viendo más afectadas con la inundación y reclaman con urgencia ayuda del gobierno nacional. Desde la comunidad indígena de Concordia, en Inírida, Guaynía, con la cámara de Santiago Molinas, Neyder Rico, Noticias Caracol.